Estimados, el día de hoy estamos con el gran Bruno. ¿Qué tal, Bruno? Hola, ¿qué tal? Me llamo Sebastián, en verdad. ¿Por qué hay que decirlo? El blooper. Estimados, el día de hoy estamos con el gran Sebastián, Sebastián Foncillas. Vamos a hacer una rutina de hombros y vamos a empezar la rutina de hombros con un clásico press militar. A ver, Sebastián, acomódate para el press. Entonces, vamos a ir revisando algunos detalles que a veces se cometen por error, se hacen mal, pero acá Sebastián nos va a ilustrar. Lo primero que tienes que hacer al sacar la barra es las manos totalmente ubicadas a la misma distancia de la línea de ambos lados. Ahí puedes ver, tanto de un extremo como del otro, las manos están perfectas. Ahora se va a meter debajo de la barra y va a sacarla, perfecto. Ahora vas a hacer un press y vamos a trabajar, vamos a ir mejorando ahí. Ahora, ahorita estás empujando la barra ligeramente hacia adelante. Necesito que tu cabeza salga un poco más hacia atrás. Ahí está mejor. Ahí, mucho mejor. Ahí está, pueden ver ese detalle. Vamos a hacer unas 10 repeticiones para que vaya calentando y luego vamos a ir subiendo el peso de manera progresiva. Pero siempre la barra viaja en una línea recta hacia arriba y es el cuerpo el que se va moldando. Entre el cuerpo y la cabeza para que ésta pueda desplazarse. Ahora vamos a ver el ejercicio, ahora con un poco de peso. Nuevamente te acomodas, la espalda ligeramente arqueada y vamos ahí. Un poquito más vertical, ahí está, perfecto. Totalmente vertical la barra. En las últimas repeticiones, si desean, pueden empujarse un poco con las piernas. Algunos les van a decir que eso ya no es un press estricto, pero para sacar un par más de reps es bueno empujarte un poquito con las piernas y así puede sacar más negativas. Si tienes un compañero que te ayude de atrás, lo vuelve todo más fácil, pero que te ayude siempre de los codos, nunca de las muñecas. Muy bien, ahí la barra. Un detalle que quiero mostrar acá en el video es que depende de cuál es tu objetivo, va a ser también la amplitud del agarre. Sobre todo para personas que practican powerlifting, suelen hacer el agarre un poco más cerrado en esta parte, lo cual te permite ser más explosivo. Pero para personas que quieren entrenar para bodybuilding, a veces prefieren hacer el agarre un poco más amplio. Tú tienes que ver qué es lo que quieres conseguir y también qué es lo que se te hace mucho más cómodo para ti. Siguiente ejercicio de press que vamos a hacer es un press en banca con mancuerna. ¿Por qué estamos haciendo el ejercicio con mancuerna? Porque te da un mayor recorrido y aparte al tener los pesos separados, puedes conseguir una mayor simetría. Por lo general en mancuernas no vas a ir tan pesado como en barra y puedes moverte de repente en series más altas. Otra ventaja también de las mancuernas es que puedes ir alternando los pesos más rápido. Puedes hacer unas dropships de repente, 10 repeticiones con un peso mayor y luego le bajas el peso y sacas 10 repeticiones más. De press militar que hicimos al inicio les recomiendo unas 4 series y de este ejercicio unas 4 series más. Ok, un pequeño detalle que le estaba chequeando a Sebastián acá que muchos cometen. A ver, trata de sacar la mancuerna como lo hacías antes. Desde abajo y la tiras arriba. Eso funciona cuando el peso es ligero, pero cuando son más pesadas, sacarlas de esa manera se vuelve más difícil. Así que lo que les recomiendo es poner el piso de nuevo en el piso y ponlas de ahí en tu rodilla. De acá, una por una, van a empujarse con la pierna y van a subirla. Ahí dale una, otra y así es mucho más seguro. Mucho más seguro, pueden ir subiendo más las cargas. A veces uno puede cargar el peso, pero se te hace difícil llevar la mancuerna hasta ese punto. Apliquen esa técnica y van a ver que es más fácil. Empezamos, siguiente ejercicio. Ejercicio número 3, vamos a hacer laterales. Este ejercicio es básico si quieren que sus hombros se vean más grandes cuando alguien los está viendo de esta posición, de frente. Vamos a ir revisando algunos detalles acá que podemos ir corrigiendo en la técnica. Así es como está viniendo de fábrica nuestro amigo Sebastián. Más bien, ¿eh? Y vamos a ver cómo podríamos hacer un poquito mejor ese movimiento. Ahora sí, luego de revisar la técnica nos va a mostrar la manera correcta. Exacto. Las manos más o menos a la altura del hombro. No tan altas las manos. Y más bien los codos son los que se elevan más. Trata de separar lo más que puedas las mancuernas de tu cuerpo hacia los laterales. Ahí está, ahí. Exacto. Trata de separar lo más que puedas. Hay gente que para cargar más peso, pegan el peso hacia ellos, pero ahí le estás quitando tensión al hombro. Tienes que hacer de esa manera el recorrido. Cuando alguien te va a ayudar, se puede parar atrás tuyo y ligeramente ayudarte en la última parte de la subida y siempre dejarte la caída hacia ti. Este ejercicio igual a unas 4 series, entre 8 a 12 repeticiones si quieren enfocarse en hipertrofia. Y recuerden que si quieren meterle luego más intensidad pueden empezar a hacer drop sets con dos cargas o incluso hasta pirámides. A continuación vamos a empezar a trabajar lo que son frontales. Es la parte de adelante del hombro. Digamos que si los ven del costado, quieren que los hombros se vean más grandes, los frontales son los que tienen que trabajar. Estamos utilizando un press vikingo. El press vikingo es una muy buena barra que todos deberían tener, pero en caso en su gimnasio no la tengan, pueden utilizar simplemente una landmine como están viendo ahí. Y lo hacen lado por lado utilizando la barra olímpica. En el caso de la landmine, si pueden conectarla un poco más alta como estamos haciendo acá, va a hacer de que tenga más resistencia que cuando la ponen en el suelo. Pero si no tienen donde conectarla pongan en el piso nomás y siempre el press lo tienen que hacer explosivo. La salida explosiva y el retorno tienen que hacerlo controlado. Ahí ahora vamos a ir subiendo el peso. Acá también les recomiendo pueden hacer una serie de calentamiento y luego unas cuatro series ya más pesadas. La manera de poner las piernas es como lo está haciendo él, una adelante, otra atrás. Un pequeño impulso está bien para salir y el regreso controlado. Van a sentir los frontales como nunca los han sentido en su vida con este ejercicio. Y vayan subiendo el peso de manera progresiva siempre. Está sintiendo las ganancias, ¿no? Está con el poder de Batman. Siguiente ejercicio que es para frontales también, para rematarlos, es alzamiento con mancuerna. Vamos a ver en tanto el rango de recorrido. Acá nuestro amigo Sebastián está haciendo bien alto el recorrido. No está mal, hay personas que lo hacen solo hasta 90 grados. Pero les recomiendo, ahí está perfecto, ¿cómo has hecho? Ahí está, ese es el rango. Salida explosiva siempre y el retorno controlado. Acá no hay mucha ciencia que explicar. 4 series de 8 a 12 repeticiones cada hora. Y antes de frontales, para que puedan tener otra segunda posibilidad para elegir, vamos a hacer acá un drop set. ¿Qué es un drop set? Dale las que puedas con ese peso. Es una carga un poco alta. Vamos ahí, fuerte. Y cuando él se canse de hacer con ese peso, va a cambiar a los discos más pequeños, a los azules. A veces cuando ya lleve muchas semanas haciendo con mancuerna, pueden variar con esto. Una manera de estimular diferente los frontales. Vamos ahí, dale. Arriba. Vamos. Y ya es. Ahora seguimos inmediatamente con la más pequeña. Y nuevamente. Lo importante acá es llegar al fallo muscular. El momento en que el músculo ya no te da para sacar más repeticiones y mantener bajo tensión por un mayor tiempo también el mismo. Ahora vamos a trabajar lo que son los posteriores. Vamos a mandar la mayoría de veces. Y dale ahí. Primero que es incómodo y no puedes hacer tanto rango de recorrido. Vamos a hacer la otra forma, este, Gran Sebastián, alias Batman. Es como si fueras a hacer un serrucho, en otras palabras, como que va a ser un serrucho, ahí, pero el brazo totalmente estirado, así. Ahí, levanta. Le regreso controlado. De esta manera vas a tener una mayor tensión en esa zona y no va a faltar el soplanucas que se te va a acercar a decir así no se hace el serrucho. Claro que no, porque no es serrucho. Es para posteriores. Practica de esa forma, practica de la otra y te vas a dar cuenta que así es mucho más efectivo y no es nada fácil. Con un poco peso vas a sentir el trabajo. Y para cerrar la rutina, ya que estamos haciendo hombros, les recomiendo rematar ese día con trapecios. La mayoría de ejercicios de hombros involucran los trapecios, así que tiene sentido amarrarlos. En este caso estamos utilizando las del granjero, las Farmer Walk. Son muy buenas, tienen las cargas de manera independiente. Podrías hacer ese mismo ejercicio con la hexagonal que tenemos acá también, pero es más fácil con la hexagonal. Acá es más difícil hacerlo. Pueden hacerlo también con mancuernas, si desean, pero con mancuernas llega un momento en que tienes el límite que la mayor mancuerna de gimnasio suele ser de 40 kilos en la mayoría de gimnasios comerciales. En cambio acá con las de granjero puedes meterle todo el peso que quieras. ¿Qué tal la rutina, Gran Sebastián? Muy buena. ¿Ha sentido los resultados? Si la gente quiere seguirte en redes sociales, ¿dónde lo pueden hacer? Comunidad gay y chicas que quieran seguirte. Bueno, tengo una página en Facebook, pero no la uso mucho. ¿Ya? ¿Ok? Y ahí... Ahí pueden seguirte, ¿sí o no? Traten de no acosar. Que no manden sus vergas, ¿no? No, solamente... Por favor. Por favor. Propuestas decentes. Así que si desean ver más rutinas de estas que vamos a estar haciendo acá en el gimnasio Stroman que tenemos, pueden ingresar a la página web josebalta.com y van a encontrar todas las rutinas.